Un hombre encarga desde los Estados Unidos investigar a su esposa en El Salvador por una sospecha de infidelidad. Pablo, el investigador privado, tardó un mes para descubrir el engaño. Al final se le descubrió que tenía alrededor de cuatro o cinco noves, que uno llegaba en bus y el que llegaba en bus es el que le sacaba todo el dinero. Con las pruebas presentó su informe. El hombre quedó devastado. Como le digo, en este caso esta persona no me creía y se puso a llorar el señor y me decía, pero es que no es ella. Ok, aquí está otra foto. No, no es ella. Ok, aquí está la otra foto de frente besándose. O sea, es que se parece, me decía. La migración hacia Norteamérica causa en muchas ocasiones que el matrimonio o una relación de pareja finalicen. De 2001 a 2013, según datos del Registro Nacional de las Personas Naturales, 100,782 personas se registraron como divorciadas. Buscar el sueño americano de uno de los dos cónyuges o una infidelidad son parte de las causas. Casos como este se repiten. Claudia Membreño, de la Escuela de Psicología de la Universidad Tecnológica, señala que deben analizarse el impacto que genera la separación física de la pareja. La infidelidad es el resultado de varios factores. El rompimiento este, ¿qué le provocó a ella? ¿Verdad? ¿Qué le provocó a ella? Si ella está teniendo cuatro parejas, ¿verdad? Ella está satisfaciendo una necesidad, ya sea afectiva, sexual, autoestima, qué sé yo. Es de revisar en su contexto por qué ella está teniendo esa conducta, por qué le va a afectar en determinado momento. Buscando otra pareja, asistiendo a algún lugar donde el clima de sensualidad y erotismo sea aquello que gobierne y entonces buscan liberar esa atención de esa manera. La distancia puede provocar un engaño, pero no es lo único. Mañana, infidelidad número dos, caso escape con amigos. Entonces, al final, venimos a ver que la persona no le era infiel, como ella decía, como una mujer, sino que como un hombre. No se pierda la investigación especial. Ricardo González, TCS Noticias.